Desde el día de ayer está lloviendo fuertemente en esta zona y gracias a Dios por el momento no se han dado mayores hechos a excepción de las crecidas de los ríos y también el alto oleaje en el mar Caribe. En la ciudad Puerto de Tele el oleaje está bastante alto, la lluvia no ha parado durante toda la mañana, bueno desde el día de ayer en horas de la noche, pero gracias a Dios hasta el momento no se ha reportado ningún incidente. En la ciudad de La Ceiba sí se dio un incidente hoy en horas de la mañana, hace unos instantes, cuando trabajadores que estaban extrayendo material con su maquinaria en el río Bonito, en una de las, en la parte baja ya cerca del sector de la colonia Bonitillo, estuvieron a punto de perder la vida ya que ellos estaban dentro del río extrayendo material con la maquinaria, cuando repentinamente el río Bonito comenzó a crecer y las corrientes comenzaron a arrastrar maquinaria, pero los trabajadores rápidamente salieron de la misma, logrando así salvar su vida, pero la maquinaria...